Aquí hay un bichote grandote que no lo quiero despertar, ya se despertó. Olviden lo que acabo de decir, ya se despertó la cosa esa. No, lo que me mendigas faltaba. ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Y el día de hoy estamos continuando con las aventuras de la rata sin hogar. La rata sin hogar, ¿no? ¿No tiene hogar? ¿No tiene hogar? Su familia está perdida en una dimensión aparte. Claro, por eso se llama, así se llama el juego, una dimensión aparte. Claro, todo cuadra, todo cuadra en esta vida. Pero bueno, el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo 1. Genial, ¿o no? Changos Me lleva la cachetada Me lleva la cachetada Necesito dispararle bastante Oh, 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 oh Mira eso, mira eso, mira lo que me encontré ahí Oh, Orbes, Orbes Ni siquiera les di que mi chance me dio de decirles que cambié las rupias por Orbes Hoy en vez de salir rupias ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿What the? ¿Pero qué? ¿Qué va de...? Esto es malo, esto es muy malo ¡Qué bueno que sobreviviste al viaje! Esto es muy, muy malo Creo que esa cosa no se muere, no sé Tengo el buen sentimiento de que esa cosa no se muere Uy, oh, ese rayo lo tengo que esquivar Si no lo esquivo Me van a reventar, bueno, lo que les iba a decir antes de que comenzara el video Antes de que comenzara esta méndiga batalla Si el video les gusta, pues ya saben que apoyarlo con su like es gratis Y apoyen la serie de Ratchet & Clank con su like para que siga saliendo Para que sigamos subiendo más y más episodios Dejen su like en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Apoyen el canal para que lleguemos a más gente Y así podemos seguir subiendo esta bonita serie Bendigo Bendigo Oh, no tengo munición Oh, oh, no tengo Y me está Oh, no, 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 no ¿Una de esas? ¿Una de esas? ¿Eso? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡A qué méndigo miedo! ¿Lo maté? ¡Lo maté a puro granadazo en el Banchis! Listo Al fin puedo conectar a Glitch a la consola de acceso Me lo reventé con las granadas Wow, debí haber usado las granadas desde el principio, eh Pues bueno, ya está Conseguimos un poquito de munición Espero Sí, me dieron un poquito de munición Nada mal Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, cambié las rupias Cambié las rupias por... Por orbes Que son los que están viendo ahora mismo Me pareció bonito Bonito cambiar lo de las rupias Este... ¿Qué más hice? Pues nada, hice unas cuantas mejoras a mis armas Y pues creo que fue todo lo que hice Antes de comenzar este episodio Ahora mismo tengo que hacer esto Con un pequeño controlito Hola, tú debes ser Glitch Ah, el robot chico Soy Ratchet Ya no me acordaba del robot Perdón por todo ese ajetreo Las cosas no van muy bien y... De hecho... Creo que eres la única que puede ayudarme ahora Gracias Que por cierto Lo regresamos al modo 60 FPS Parece un buen tipo Seguramente tenga que borrar un par de archivos Y estará todo listo Soy una arañita Oye esto Estoy de la arañita Se ve igualito Es como en el Watch Dogs En el Watch Dogs Cuando sacas también la arañita Así Así igualito Igualito R2 para electroarmas Pero esto no lo hace Esto no lo hace En el Watch... No En el Watch Dogs 2 En el Watch Dogs 2 No hace esto No hace esto ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Algo les iba a decir Y ya se me olvidó Algo les iba a decir Y ya se me olvidó ¿Qué hago? Ah, ok Esto es así Misiles Oye, también lanzo misiles ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! También lanzo misiles No sé cómo Pero lanzo misiles A ver Misiles Toma Y luego se regeneran mis... ¡Uy! ¡Uy! ¿Son virus? ¿Acaso estas cosas Me estás diciendo Que son virus Así físicamente ¿Y no salen de ese nódulo? ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo que eliminarlos Antes de que sean más! ¡Ya son demasiados! ¿De dónde? Dice que salen de un nódulo Pero no sé de dónde ¿De cuál nódulo? ¿De qué nódulo Estabas hablando, robotsito? Dime bien Porque no sé No veo ¡Ay! Creo que son estos Creo que son estos Y creo que ya me lo ofrendé Muy bien Muy bien Vamos para allá Disparamos así ¡Dándele! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Robotcito! ¡Lo logré! ¡En serio! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Cómo sea! Parece que la computadora Vuelve a funcionar ¡Prepárate para abordar La nave estelar, Ratchet! La carita bien kawaii La carita de la arañita Bien kawaii ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me gustó! Los hackeos ¡Lo lograste, Glitch! ¡Bienvenido de nuevo Su majestad más majestuosa! ¡Aquí vamos! Ok Al parecer Creen que soy yo Parece que entré Justo por la entrada En la que entraría Nefarius Trampas mortal ¿Eh? ¡Robots de guerra! ¡Cinco cañones Destructores de planetas Y una vigilancia estatal Que abarca Toda la ciudad Si tan solo Ese maldito dimensionador Aún funcionara Plank ¿Eh? Ya la arrancó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tracy! ¡Ahora! Parece que me están persiguiendo Por cierto Como les iba diciendo Lo regresamos al modo 60 fotogramas por segundo Con Ray Tracing Porque la mayoría Votó en el capítulo pasado La mayoría votó Porque lo regresáramos A 60 FPS Yo amo de todos Contraseña por favor ¿Cómo que contraseña? Soy el emperador Y si mejor te destruyo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena contraseña! ¡Tráiganme a ese Lombax! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué menso! Dejó su contraseña Su contraseña ahí ¿O qué onda? Ya no entendí ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Tengo que admitir Que si esa es la contraseña ¡Qué buena contraseña! Mira, hicieron el cambio de toma Como en Star Wars ¿Sabes que el Dr. Nefarius Se robó el dimensionador ¿Y lo usó para traerte hasta aquí? ¿Y ahora tienes que encontrar A tu amigo Que también es de milagro Un Lombax Para salvar el universo Y volver a casa Debes creer que soy una idiota Mira No dudo que el Dr. Nefarius Sea real Pero esto claramente Es obra del emperador ¡Ayuda! ¡Nos están atacando! ¡Si alguien! ¿Mort? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Vamos a chocar! ¡Cuidado! ¡Siempre tengo cuidado! Y pues ahí está tu cuidado Muy bien, perfecto ¿Le falta un bracito a Clank? ¡Uy! ¡Sí es cierto! Que se le cayó un bracito Ya no me acordaba ¡Sí es cierto! ¡Ay! ¡Ahora soy ella! ¡Gelatonio! ¡Ahora soy ella! ¡Venga! ¡Me gusta! ¡Me agrada! ¡Me simpatiza! A ver Supongo que hace todo lo mismo Que Clank ¿No? Digo Que Ratchet ¿Sí? Pero con un martillo ¡Uy! Ella tiene un martillo Ya me cayó mejor ella Ella tiene un méndigo martillo Y el otro con una llave inglesa ¿Por qué? Nada más que bonito escenario Hay unos animales ahí Grandotes Está también lleno de portales Por todas partes Está lleno de portales Oigan ¿Vieron la referencia a Star Wars? En el cambio de toma Ese cambio de toma Ese desvanecimiento De transición De un cambio de toma A otro Es un clásico de Star Wars Es un clásico de la guerra De las galaxias Me encantó Me encantó Porque sí Sí me lo comí Sí me lo comí Ese ¡Ah! ¿Qué pasó? Creo que le apreté Ese interés Resbalón de dedo Lo siento mucho A ver Nos deshacemos de esta rana Nos deshacemos de esta otra rana De esta otra rana Sí Definitivamente se siente muy diferente Jugarlo a 60 fotogramas por segundo ¿Eh? Y al final Eh Diferencia gráfica Pues no se nota gran cosa ¿Eh? No se nota A ver Yo ni siquiera noto diferencia Tendría que poner Obviamente no le he puesto Mucha así como que Muchísima tensión ¿Qué es eso? ¿Qué fueron esas cosas? Pasaron unas cosas Como deslizándose por la tierra ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Me copias? Ay no No te copia claro No te puede copiar ahorita Lo siento rociador botánico Oh Eso es porque agregué A nuestro amigo en común Que está en Nefarius City Ok Serás la envidia de toda la granada Creo que ella todavía no conoce a Ratchet Pero cuando lo conozca va a decir No manches Podría servirme el rociador botánico Igual y me lo Me lo llevo Porque cuando son hordas de enemigos Hora de hacer un jardín Sí que podría servir Sí que podría servir Cuando son muchos muchos enemigos Sí que podría servir Y se arroja igual que la granada Supongo Y Ahora tengo las mismas armas Al parecer comparto las armas Que tiene Ratchet ¿Sí? El aniquilador El prote... Sí Comparto exactamente las mismas armas Que tiene Ratchet Lo cual Está bien Lo cual está bien Me agrada Porque pues imagínate Inviertes mucho con Ratchet Comprando un arma Para que al final te la quiten Cuando estás con Rivet Pues no Mejor así Sí me parece Me parece correcto Me voy a reventar a todas estas ranas Por los puros orbes ¿Qué pasa si toco este charco? Se ve peligroso Porque le salen gases Pero No sé Algo me... ¡Quítate! ¡Quítate tú también! Algo me dice que tengo que probarlo Para saber Que te quites chihuahuas A ver bien a qué me enfrento ¡Ay! No sí Me quemo No sí me quemo Olvídenlo Bueno y por lo menos ya sé que ¿Qué hacen estos? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? No sé No sé Me da curiosidad Solo corren de mí Y ya está Pero me dan mucha curiosidad Tengo que... Tengo que aceptar Que me da curiosidad ¡No se muere! También tengo el fantasma Con ella ¿no? Sí Sí, sí, sí Claro También tengo el fantasma No es exclusivo ¿Y este caracolito? ¡Oh! ¡Ay! Lo mandé a la fregada Creo que no era malo Pero yo ya me lo... Yo ya me... ¡Y! Me quedé sin munición ¡No! Creo que puedo bajar por acá Y luego por acá Y luego por acá Y si consigo un poquito de munición Estaría excelente ¡Uy! 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 Salen por un montón En los mendigos sapos ¡Los mendigos sapos alienígenas! Muy bien Muy bien ¿Qué es esto? ¿Y por qué tiene un ojo? ¿Qué es esto? ¿Y por qué tiene un ojo? Pero tengo que decir Que la iluminación Se ve bastante... Este Ray Tracing En serio que las iluminaciones Con Ray Tracing Es... Una chulada Se ve Impresionante Y el último velocítero Huye por esa especie de falla ¡Qué interesante! Tú también debes tener un lazo dimensional en tu guante Ok L1 para abrir la falla Ok Yo también tengo uno También tengo un cristalito Como el de Ratchet Para teletransportarme Hacia... ¿Hacia dónde? ¡Ah! Ok No Yo estoy buscando la falla De aquel lado Pero no Tengo que venir de este lado Y luego ¡Ah! Correcto Ya comprendo Entonces venimos para acá ¿Qué es este lugar? Bueno Una burbuja dimensional Tal vez un síntoma De la destrucción Del dimensionador ¿Cómo se te ocurren estas cosas? Porque es un robotcito inteligente Debe haber atravesado la falla De algún modo Ahí está el velocítero Y luego ¿Me lo puedo llevar? ¡No te escondas! Tal vez golpear el nido Y llame su atención O sea que puedo montar Esos caracoles Puedo montarlos ¡Mira! ¡No vayas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Puedo saltar? ¿No puedo saltar? No puedo golpear tampoco Solamente romper cajas ¿Es todo lo que puedo hacer Por ahora? Ok ¡Ah! Me bajé ¡Oh! Es que me puedo bajar Cuando yo quiera ¡Oh! Bueno De haber sabido Pude romper Todas las demás cajas Que aparecían ahí Ok Bueno Pero Supongo que avanzaré Seguiré avanzando No veo sentido De para qué bajarme Digo por unas cuantas cajas Bueno aquí sí que hay unas Unas más ¿Qué onda? Se fue Changos Creo que ya me quedé aquí Ah no Es que aquí hay otro nido Ok Perfecto Vamos a sacar más Vámonos Por un momento creí que ya estaba Ah no Mira ahí se quedó otro R1 para acelerar Ok ¡Ay! Ok Aquí nos quedamos ¿Por qué? Porque hay unos cristales Que los quiero Los cristales ya saben que sirven Para mejorar las armas Tanto de Ratchet Como de Rivet Así que yo las quiero También de aquel lado Hay orbes Y de aquel lado Se ve algo extraño ¿Eh? No sé qué es Pero de aquel lado Se ve algo Muy muy Ay ay No sé qué sea Pero se ve extraño Igual es una armadura Tipo Mega Man Porque se ve como un Ratchet ¿No? Se ve Se ve como un Ratchet No sé qué es Mira 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 Allá voy Tengo el presentimiento De que acabo de descubrir algo Tengo el ligerísimo ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Qué es? Wow ¿Qué es? Guardia Galáctico Cabeza ¿What? No manches Yo lo dije de broma Pero parece que si es una armadura Tipo Mega Man No Armadura Cápsulas de armadura Encontraste una cápsula de armadura Aumentará tus estadísticas Permanentes Sin importar Si la equipas o no Para conseguir más Completa burbujas dimensionales Explora los planetas O completa contenido opcional Wow Presiona X Para equipar Y cambiar de color No me digas Color naranja Epsilon Claro que sí Pero sí que es una armadura Tipo Mega Man No Macayu Pensé que Yo lo dije de broma Porque vi aquí el modelito Tipo Se ha jugado Mega Man ¿No? Ven que cuando sacas una armadura En Mega Man X Este Se ve así como Como una cápsula Donde Justo como la que se veía Ahorita Por eso pensé que era una armadura Oye ¿Se habrán inspirado en eso? ¿Será que se inspiraron Que se inspiraron en Mega Man Para sacar esa Eso de las armaduras De que las tienes que desbloquear Parte por parte Venga Man Así es Estaría muy chido No sé si será así Pero si lo es Pues qué agradable sujeto Venga Y ahora sí nos salimos De aquí para siempre Hacia el portal este Y hemos cruzado Técnicamente No No cruzamos Pero tenemos esta cosa Perfecto Me agrada Me simpatiza ¿Puedo venir para acá? Ah, che, reón ¿Qué pasó? Creo que Presiento que se le acabó El de la gasolina Mi cosita esta A ver, ¿qué pasa? Si salgo por acá Mejor no me voy de aquel lado Porque ya vimos Lo que sucedió La última vez Oh, chocó mi cosita esta Y creo que ya se le Ya se fue Me dejó tirado Me dejó abandonado Dijo No, aquí me tratan mal Yo me voy Muy bien Está bien Seguiré buscando A ver si hay otra cápsula De cosas esas ¿Qué es esto? A ver, ¿lo puedo girar? Creo Oh, es como para cruzar Ok Utilizando esto Puedo Ah, y ella sí tiene el helicóptero Porque tiene a Clank Claro Yo con unas aerobotas Y ella con mi Clank helicóptero Ok Aquí hay un bichote Que no lo quiero despertar Ya se despertó Olviden lo que acabo de decir Ya se despertó la cosa esa No Lo que me mendigas Faltaba A ver Si le doy un granadazo Ya desde el principio Tómala 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 Pues no está tan fuerte ¿Eh? Yo lo hacía Como que era así Super poderoso Pero Ya veo que no es cierto Lo que sí es que Con el martillo No le bajo casi nada Este es matarlo Sí o sí Uy No, sí, sí, sí Con cuidado Uy Uy Escopetazo Escopetazo No, es que El escopetazo Tiene que estar Muy cerca Si no, no No se atina Le daré con esto Mucho mejor Mucho mejor Si le doy con esto Pura metralleta Pura metralleta Para que aprenda Y dame muchas cosas Por favor Eh, pues Bueno Me dio raritario Eso está bien Eso está bien Se supone que tengo que perseguir Al robotcito este ¿No? Se supone Y para eso Pues necesito esto Supongo Lo estamos por aquí Y lo perseguimos Por este lado Nada más Con cuidado Porque Ya vimos que si choca Se descompone Y si se descompone Pues Me, me, me Me tumba Y me caigo en el ácido ese Y me muero Y no quiero No me apetece No me dan ganas La verdad No me dan ganas ¡Alto! 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 ¡Bajar! Pues se mató Yo me bajé Y él se mató Sí, claro que sí Sí, claro que sí Oye, me desconcertó Eso de las armaduras ¿Eh? Ahora Fábrica de gelatón Ya voy, mon Fábrica de gelatón ¿Cómo perseguimos al Lombax Y a su robo mascota Por todas las dimensiones Para que nos detengan Unas bolas de pelos? Bueno Tienen nueve segundos y medio Para decirnos ¿Dónde está? ¡Uno! Esperen un poco Se quitó el casco Nada más porque yo lo he Y luego se lo volvió a poner ¿Ves? Están buscando a Ratchet ¡No miento! Lo que digas, tuercas Voy a salvar a mis amigos ¿Qué es esto? No pongas a prueba mi habilidad Un esqueleto de algo Muy bien Me lo reventaré Porque sí Porque sí Lombax Muchos Lombax O sea Ella, Rivet No le cree A Clank Que hay otro Lombax No le cree que hay otro Lombax ¿No? Que llegó a través de una dimensión Con otro Lombax Porque pues ella Al igual que Ratchet Tal vez Cree que está solita En el universo Pero no entiende Que esto ya es otro universo Y que cuando cambias de universos Pues ya no vale El estar solito Ya no vale Ya no vale Uy Cambiamos a la escopeta Tómala 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 La escopeta es una chulada La escopeta es una chuladísima ¿Qué es esto? Oh, guantes y todo Creo que aquí hay una señora Señora Azurcon Por eso se ven armas ahí Oigan En serio que lo de la armadura Me sacó tanto de onda Que a partir de ahorita Voy a estar bien pendiente Por si me encuentro otra ¿Perdón? Ah, ¿qué es eso? No manches ¿Qué es eso? Wow, wow, wow Bueno, sé qué es eso Pero Lo quiero Mort Qué bueno que están bien ¿Nosotros? Cuando supimos que buscaban A un Lombax La preocupación eras tú Y ahora tú Llegaste para salvarnos El trasero Pero ¿Dónde están los otros? Bueno Algunos de los Mort Están atrapados En ese desastre Ni idea de lo que es Solo veo que no deja De crecer Entre eso Y nuestro nuevo vecino De arriba No nos va nada bien No te preocupes Yo me encargo Ah, y tengo algo Que pedirles En mi ausencia Lo conseguí En el bar de Surki Mortal Finn Puede reparar La nave En la que trabajaba Surki Uy, esos piratas No te dieron problemas ¿O sí? Ah, solo un poquito Puedes dárselo a Mort En persona Cuando la saques De esa bola púrpura De ahí Ok Entonces ahora Tengo que salvar A Mort O sea, todos son Todos se llaman Mort No hay individualidad Aquí No hay uno Que se llame Mort Pedro Y otro Mort Juan O algo así No todos Mort ¿No? Tal cual Qué bueno Felicidades Oye, se ve bonito Mi casco, ¿no? Se ve bonito Mi casco Y además Los reflejos Del Ray Racing También como que Como que le ayudan A que se vea Todavía más guafetón Reabastésame, señora Reabastésame No, reabastéscame Reabastéscame Bueno, me voy a reabastecer Señora Para no hacerme bolas Y voy a mejorar Un poquito mis armas Porque tengo muchos Raritanios Listo Mejoradas Todas las cochinadas Estas que tenía aquí Perfecto Me llevo todos Estos orbes Si no les importa Pequeños mortitos Los metemos acá Ok No entrar Listo ¿Puedo echar un vistazo? Tengo algo de experiencia Con anomalías dimensionales Ah Bueno Bájalas Bájalas Hola Bienvenido ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde es exactamente Aquí? Ah ¿No sabes? Bueno Yo tampoco Parece que es un espacio Entre dimensiones Tal vez nada Tal vez una fisura Entrópica creciente Que pronto convertirá Todo el universo En una sopa Amorfa El tiempo dirá Oh Hay cielos Bueno Yo soy Clank Permíteme ayudar ¡Claro! ¡Sí! ¡Clank! Yo soy el omnividente Profeta cósmico Del sector interdimensional 2255 Fase Omega Pero puedes decirme Gary Aquí está Clank Ex robot de guerra Formó equipo Con un lombax Se convirtió en héroe ¡Ah! Bien por ti Oh amigo De mi padre Ajá ¿Tu Padre? Tal vez seas El que estaba esperando ¿Puedes ayudarme A reparar Las dimensiones? Ok ¿Tú sabes A reparar Las dimensiones? ¿Y por qué Hay copias De mí Por todos lados? Son tus posibilidades Y la clave Para reparar Esta anomalía Pero Primero Recoge Esa esfera ¿Cuál esfera? ¿Aquella esfera? Sí, ¿no? Es la única esfera Es la única esfera Que veo ¿Y estas copias Que? Nomás me atraviesan Son como fantas... Ok, perfecto Ah, no La esfera Es esa esfera Ok Me desconcierta Un poquito Lo de que Soy el amigo De su padre ¿Eres hijo De Ratchet? Porque digo No te pareces Pero igual Podrías Es una esfera Ligera Puede reducir La gravedad De los objetos Que toca Parece que Tus posibilidades Son las que impiden Que esta anomalía Colapse Tiene tu aspecto Porque así es como Interpretas la dimensión ¡Wow! Ya me maté Están perdidas Si puedes guiarlas Hasta la próxima metaterminal No, creo que no Creo que así no es Ahí estoy Ahora sí que llegué Ahora sí que llegué La tercera Es la vencida Siempre lo he dicho La tercera Siempre Ahora Entra a la metaterminal Y estarás Un paso más cerca De reparar Esta anomalía Dimensional Eh Gracias Gracias No sé Me saca de onda Porque dice Que soy amigo De su padre ¿Qué? Me regresaron Al principio Que todo empieza A tener más sentido En términos Dimensionales Una esfera veloz Acelerará tus engranajes Ok Acelerará mis engranajes Perfecto Podría ocuparme De esa barrera ¿También vives en Sargazo, Gary? No, en Zabali Estoy estudiando los archivos Es la colección Más importante De conocimiento Dimensional El que he visto Entonces Vengo aquí Agarro esta esfera ¿No? Según yo Y la traigo para acá No, espérate Pongo esto aquí, ¿no? Y luego aquí ¿Qué tal otra esfera? Y la pongo aquí Y creo que ya con eso O sea Uno me va a dar vuelo Y el otro Me ayudará A llegar A mi destino Perfecto Redireccionar A mis posibilidades ¿Cómo se activará? Pues así Qué fácil Qué sencillo Espléndido Parece que naciste Para esto, Crank Soy optimista Con cautela Pues Técnicamente No nací Me hicieron Sí Técnicamente Me construyeron Siento que aprendo Algo Cuando resuelvo Estos acertijos Me ensamblaron Ya vas a encontrar Las palabras A ver A ver Ahora Guía tus posibilidades A la última meta terminal Y no quiero presionarte Pero de esto depende Ok Todo Básicamente Ok, ok, ok ¿Qué reparó esta anomalía? ¿Reparará todo el daño Causado en esta dimensión? No Las anomalías Se están propagando demasiado rápido Me temo que un cataclismo dimensional Es inminente Se caen Se matan Ok, perfecto Con aquello que lo causó Ay, si ya me planteó No Dos veces me planteó Ok Dos veces me plantearon Vamos a salvarnos A todos Al menos eso espera Me pregunto ¿Alguna vez podré solucionar Todo este problema? ¿A qué viene eso? Ah, ya vi Pasó mucho tiempo Desde que fui héroe Ya vi cómo puedo recuperar Los orbes Con el dimensionador Me preocupa Cuando estoy bajo mucha presión O sea, todos los días Me doy cuenta De que lo mejor es ir paso a paso Me concentro en lo que tengo enfrente Mmm Ahora aquí Para llegar allá Voy a tener que Llevarme este orbesito Rojito Lo voy a poner aquí Y voy a hacer Esto Aunque parece que ¡Ah! ¡Me salvé de milagro! Y me voy a matar Y me voy a matar ¡No! ¡Uy! Me salvé de milagro Y me salvé de milagro Me salvé de milagro Y me volví a salvar de milagro Eso sí que no me lo esperaba Ahora venimos aquí Agarramos este otro orbe Ya tengo otro orbe más Me llevo este Me llevo este Y aquí tendríamos que hacer Lo siguiente Primero Levantamos ese Así Se queda flotando Ahora Con un orbe verde Lo ponemos aquí Y con un orbe rojo Lo ponemos aquí Y ya estamos Ahora lo que tengo que hacer Es presionar este botón Y estaría hecho Técnicamente Porque corren derechito Y luego brincan Para allá Y se matan Para abrir la puerta Legendre ¡Clan! ¡Has reparado la anomalía! Ahora estamos un paso más cerca De detener el cataclismo dimensional Wow Tengo que decirlo Estos puzles Me están gustando Estos puzles Me están gustando Son diferentes A otros puzles Que he jugado En otros juegos Y me gusta Me gusta Me gusta eso De cambiar ahí Las anomalías Temporales Y la fregada Me gusta Entonces digo Mira, Mort Tú, Mort y Mort Deberían esconder Esa limonada Antes de que Mort aparezca ¡Guau! ¡Lo salvaste! ¿Cómo hiciste? Creo Que no sé ¡Ribet! ¿Cómo estás? ¡Miren quién es! No vas a creer Mi suerte de hoy Mi viaje a Nefario City No pudo haber salido peor ¡Destrocé mi nave! Tú déjale eso A la vieja Mort Bueno Suponiendo Que trajiste La pieza que pedí Pondré esta chatarra En perfectas condiciones Perverso Solo tengo que bajar El puente Y te llevaré A mi escondite Maravilloso ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya te vas a enterar Un nuevo puzzle Mecánica Auténtica ¿Qué salió? Acaba de salir Otra cosa De estas gigantes ¿Pero se están peleando Con él? Pues Dejo que se maten Entre ellos ¿No? Digo Para mí está más fácil Si dejo que simplemente Se maten Entre ellos ¿Para qué me complico La vida? Igual El diseño de planetas Parada directamente Yo creo que ahí Sí que notaría diferencia Pero mientras tanto La verdad es que No noto nada Me vienen a atacar Me vienen a atacar Me llevan Definitivamente Esta no es buena técnica Esta no es buena técnica Me queda clarísimo Que No es buena técnica Atacarlo de cerquita Tal vez con granadas Sí yo creo que sí Bueno Pues es eso Lo estaremos jugando Al modo 60 fotogramas Por segundo Con Ray Tracing Para que lo podamos disfrutar De forma más fluida Y bastante agradable De cualquier manera Se ve excelente Me agrada muchísimo Así que pues nada Por aquí vamos a dejar el episodio No te olvides de dejar tu like En la parte de abajo Muchas gracias a todos los que apoyan Compartiendo los videos Con sus amigos A través de sus redes sociales De Bueno pues de Whatsapp O por donde sea De verdad Y muchísimas Muchísimas gracias Por ayudarme A hacer que este canal Crezca Cada día más Les mando un abrazo enorme Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Excelente Maravilloso Por si olvidaste nuestro sistema Tienes que pararte En esas válvulas de presión Para llegar Lo siento No puedes bajar el puente Desde acá